¡Bueno, boys! ¿Estoy grabando? ¡Estoy grabando! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de SkinCraft, chiquito! ¡Eh! ¡Vamos! Te lo juro que en el próximo no vas a estar. Recordaros, en primer lugar, que en la descripción de este vídeo tenéis los dos ganadores del vídeo anterior donde sorteamos una VP Neonoag y una USPS Neonoag. Uno para miembros del canal y el otro para todo el mundo que dejara me gusta, esté suscrito, comentar y compartir del vídeo. Lo que quiere decir que en este tenéis que hacer un mismo para entrar en el sorteo de las dos armas que veremos a continuación, que todavía no sé cuáles son. ¡Neil! ¡Mil dólares! ¡Recordaros! Link en la descripción de la página, 10% de descuento desde ese link con cualquier depósito que hagáis. Y además, si metéis dinero desde aquí, pues os van a dar un bonus dependiendo de lo que metáis. Si metéis menos de 10 dólares, no tenéis bonus. A partir de 10 hasta los 500 va incrementando dependiendo de lo que metáis. Y por supuesto, podéis pagar con skin. Y voy a empezar de menos a más. ¿Qué te he dicho? ¿Pero quieres ir para abajo? A ver, SkinCraftFan, venga. 4 dólares. Es una premonición. Sí. Pues vamos a estamparla, va. Todo por ti, pa' tu pecho. 3 pavos, 99. Y vamos a ver qué es lo que podemos sacar. Estaría bastante chimpioso sacar algo de 10. Tal cual. Pero vamos a empezar, yo creo, que por el suelo. ¡Ay! Mira. Bueno, a nada puede costar pasta, ¿eh? 7. ¡Adiós! ¡Qué fuerte! ¡Qué premonición, eh! Yo vería todas en plan vaifar. Eh, claro. Claro que sí. Porque voy a girar, tarda mucho. Pues ya que pago, por lo menos veo todas las armas que hay, ¿o qué? ¡Ojo! ¡Se va a pasar! ¡Ojo! ¡Se pasa! ¡Ay, Dios! Otra elemental, 7-0-3. Ni tan mal. Hemos recuperado la otra. Vamos a tochas, Ney. Yo hoy quiero Holgorios, tío. Hace bastantes días que no consigo aquí algo tochísimo. 4,99. O sea, vamos evolucionando, ¿verdad? Bueno, el Karambit Autotronic, Karambit Deslogter y un montón de azules. Se viene el susto, ¿eh, Ney? Sí, el Karambit es mentira. Un talón knife. Hay de todo. ¡Ojo, la Horrón no va a llegar! Pero la Orión, bien. 18 pavos. Y cuesta... ¿Sabéis que podéis vender? Yo os da un bonus. Sí, si vendéis el arma porque os toca un arma que os ha dado profit, os dan 10% por venderla instantáneo. En plan, la página no te la que da. Pero eso solo gracias a tu bonus. ¡Ojo! ¡No! Vamos con algo un poquito más... La Hot. ¿Dónde está la Hot? A ver, mientras no te caiga... Mejor que abrir cajas en counter. Bueno, desde luego. 6,50. Pero es que te estás jugando 6,50. Como te caiga aquí la MP9, rosa de hierro. ¿Susto? Tres cajas son. Que no sea azul. Vale. Hellfire. Bien. Recuperamos. Seguro. ¡34! Tío, ya está. Caliente. Hot. Por favor. ¡Ojo! ¡Ojo! No me lo hagas, tío. Siempre, tío. Trece. Oye, esta caja... ¿Cuándo me va a caer la magma? Que tiene pinta de que tiene que caer en algún momento. La magma nunca cae. Pues ya verás tú. Mira, la mag. La mag, sí. La calor. Se llama Geat en inglés. 1, 0, 6. Nos vamos. La Hot me ha molado. Me ha molado mucho esa caja. Fire and Water. Diamond. Fire and Water. ¿Por qué? Pues porque en ella se va a lo tocho. Está la Poseidón. Están cuchillos. Bueno, la Dragonfire. ¿Cuánto costaba? Fire and Water. Fire and Water, 7, 99. 22 pavos. 23. Mac 10. Hemos ganado la de antes. Un buy fast y vamos a skin que la got. Palmamos. Buy fast. ¡Vamos! Otra. Me la juego. Hasta que palmen una. Bueno, 1, 22. Armas de entre 20 y 40 dólares de sorteo y para los miembros de 50 más o menos. Recordaros que los miembros son los suscriptores de pago. Tienes 3 días para participar. Sois un total de 70. Y molaría mucho. Adiós el lore. No. 20. No. 17, 45. No está mal, pero hemos palmado aquí. 13 pavos. Siempre lo digo. Esta es mi caja favorita por el mero hecho de que toque lo que toque. Es un arma que vais a utilizar. Así que meditarlo. Meditarlo, güeyes. Grafito. O luego Masterpiece. ¡45 pavos! Vale. Ya tenemos una para sorteo. Me gusta. Me gusta y me encanta. También os digo, nos podemos ir a upgrade y buscar yo dos ermitas que me encanten para sortear. Puede ser la posibilidad. Como esta que toca ahora, mira. Bueno. Mira que han pasado otro roto. Y nos vamos a la acuamarina. 17, 45. No me gusta la acuamarina. Está siendo un poquito de estampada. Una de grafito, por favor. Otra. Otra acuamarina. Igual. Por favor. Así de igual. Que vaya, es King Cloud God. Vaya, suave. Esta no me gusta, eh. A mí tampoco. Pero cuando te cae una Capulcan, una Asimov, vienen las risas. La Changlu está. ¿La Changlu o qué? No va a caer. No va a caer. Asimov. Neon Revolution, por favor. Buen estado. Algo decente. ¡Todo! ¡Todo aquí hinchada, bro! ¡Aquí estoy! Godlike. ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué me dices ahora, bastardo, que no te gusta? Pues que ahora te toca una Glock y ya está. Igual te queda. Bueno, pues si me cae una Glock, con una he ganado 49 euros con la Glock. ¡Ojo! Apagada. ¡Vamos! De 2-2. Vaya osuale. 31. Vaya fast. Vaya fast. ¡66! Hemos recuperado la de antes. La de antes en la caja. ¡63! Dios, ya tienes armas, eh. Y 21. Ya está. Ahí la estampada. Paramos. Tranquilos. Vamos a respirar. Qué suerte que no te haya tocado Glock. Sí, eso. Que la llamo. No da Holgorio, tío. A ver, a mí ahí es verdad que te doy la razón. Hay muchísimas páginas donde si te vas a gastar 200 dólares, a mí personalmente me gustan más. Pero... ¡Ojo! ¡Ojo! Oye, siempre se pasa. ¡Pero vamos! ¡Ojo! ¡Vamos! ¿Qué dices hoy? Dios, ¿qué está pasando con SkinClap? Que me están soltando cosas tochas, eh. 150 euros, eh. Pues coño, le saco 100 de profit. Ya me puede caer una jorro si quiere. Joder. ¿Por qué lo digo? Digo. La jorro de esa balugrade. La jorro de balugrade. Lo que quiere decir que si la palmamos, hay una caja que nos ha salido a 155 de menos profit. O sea, estampadísima. ¡Jol! ¡Oh! ¡Lore! ¡De puta madre! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Dios, quinchado! ¡Vamos! ¿Cuánto llevas ganando? No lo sé, una locura. Abre premium de esas. Voy a abrir... Bueno, premium no, una exclusive. O sea, es perfecto. Por favor, una lightning strike. Me encantaría sortearos una OVP golpe relámpago, tío. No lo hemos tenido nunca. Pues lo conseguimos. Ah, era premium de volver. Si es que no está tola, aún recuperamos 21. ¡Oh, great, compañeros! Neon Raider. Vamos a coger una para... Para suscriptores que esté graciosa. O la... O la carrel line. Esa, esa. Me encanta. 59%, por favor, como la estampe. Me voy al puto suelo porque ya que es un regalo encima para los shows, que menos... Va perfecta. Va perfecta. ¿Qué pasa? Va perfecta, Ney. No se pasa. No se pasa. ¡Vamos! Madre mía. ¡Qué apurada, bro! ¡Oh, lo que hay, eh! Y los guantes azules. Eso es un 3%. Dale. La FF, y dale. ¡Oh, great! ¡Cojones! 29 dólares. ¡Oh, bebé! Mira, la estampada es mínima. Si sacamos esto... Por favor de puta madre, ¿eh? ¡Patina, por favor! ¡No va a llegar! ¡Ay, wow! Hostia, lo estaba viendo llegar, ¿eh? Lo estaba viendo llegar. Vale, no. ¿Qué coño? Y si te sale, vas a estar ganando. Ahí, con un 18%. Está de lujo. Hemos metido las dos acuamarinas. Y si me saco la serpiente de fuego... Estaba mejor que la de antes, ¿eh, Ney? ¡No patines muchísimo, por favor! ¡Párate! ¡Párate! ¡Ay, pa! ¡Al, ala, ala! ¿Cuál diferente? Venga, esto, un 20%. La grande. Bueno, con la tontería... La grande ya después. Con la tontería, Ney, hemos palmado bastante pasta, ¿eh? Estaba bien. Estaba bien. Estaba muy bien. No patines muchísimo, por favor. ¡Joder! Dos iguales. Sorteo para todo el mundo que esté suscrito. Que deje me gusta en este vídeo. Que ponga el comentario de Ney, chafa intros. Y que comparta el vídeo y tenga prueba. Entraréis directamente, seáis miembros o no, en el sorteo de la AK47. Esta otra línea roja en algo desgastado, con un precio de 33 euros. Y para los miembros del canal, que son los suscriptores de pago que tenéis, si hoy es domingo, tenéis hasta el miércoles para hacerlo. Porque yo el miércoles hago recuento a los suscriptores, cojo uno aleatoriamente, y se llevará el premio de la M4A4. Esta otra fuego infernal, con un precio de 42 euros. Comienza el puto vídeo. ¿Dinero qué tenemos? Creo que ahora mismo vamos palmando, ¿eh? Después de todo. ¡Mil seis! O sea, vamos ganando. Seis dólares más los dos ítems que hemos sacado. Yo quiero armas que me gusten. 45%. Venga, cambiamos un Blood in the Water de 21 dólares por una Red Line de AK y va perfecta. ¡Va perfecta! ¡Vamos! 37%. Dragonfire, Akiis Harden. Esta es estampada. La presiento, la veo y además... Pero si la estampa se viene la otra. ¡Adiós! No me lo puedo creer. ¡Adiós! Acabo de me llar a todo el mundo ahora mismo. Esta la ganas, ¿eh? Tienes que hacer la tocha. Cojones. ¿Quién eres tú, tío? Vamos a poner una tocha. ¿La blaze? AVP Asimov. Con stat track en algo desgastado. Ah, tío. 30%. O sea, más tocho que esto. Yo ya me vengo abajo, ¿eh? Casi 200 dólares. ¿Asimov para Asimov? No. No. Se pasa. No. Abajo. No, te pasas. Ahí. Vale, esta me la voy a quedar. La Asimov también. La Akiis Harden. Jorgorio, pero vamos. Bloodsport. Eh, cuidado. Vaya jorgorio llevas, ¿eh? Voy a ir a por otra. Es que si voy a por esta Asimov, si la consigo me puedo apostar esta, ¿sabes? Un great item. Es verdad. ¡Vamos! 37%, joder. Vamos, mi niña. Aquí. Tuya, tuya, ¿no? Hostia, cómo te estoy mirando hoy, ¿eh? Tienes que hacer una tochísima de los cuchillos. Sí, se me va a ir, se me va a ir. Bueno, hay un medusa. Hay un medusa. Nada, otra que no. Vamos. Aquí arriba a la izquierda. A ver, la venta. La casa jara de mi bayoneta. Hostia. ¿Otra vez? Oh, Dios. Eh, estoy palmando por porcentaje. Pantaje bajo todo el rato. Nada, nada. Y otra que estampamos. Porque no llega, ¿no? ¡Vamos! Sí, sí, sí. ¡Vamos! ¡Vamos! La importante, joder. ¡Vamos! Vamos a intentar multiplicar este por dos. Es perfecto. Es perfecto. Y si saco este, me juego el lore al medusa. Te lo juro. Este va muy bien. Va de puta madre, ¿eh? Va muy bien. Nos lo llevamos. ¡Vamos! Marvel Fate. Pa' casa. Bayoneta del tirón. Quitamos todas. Metemos esto. Y como caiga el medusa. Es que es un 29. ¡Está hecho, Ney! 831 dólares de arma. Si no, si no cae el talo, ¿eh? Ojo. Patina muchísimo. No va a llegar. No va a llegar. Sí, sí, llega. ¡Vamos! 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 AWP medusa pa' la buchaca, bro. ¡Dios! Me encantan, tío. 1.900. Es el día que más he ganado. Hazte una tocha y vete. Ya está. No, no. Que una tocha. Esto es mucho porcentaje. Pero si quito esto es muy poco. Hay otra medusa. 30%. Sácatelo. Vamos a por ello. Apaga. Vamos a por ello, Ney. Confíe. Confíe usted. ¡Hala! Va muy rápido, ¿eh? ¡Hala! Hostia, acabo de palmar. Después el día de con el talón, ¿eh? Hostia, es que 50% me da muchísimo miedo. ¡Joder, dale! ¡Joder, dale, Hillo! Tengo un representamiento. Va de puta madre, Beto. No, va muy rápido. Va muy rápido, Ney. ¡Hala! Pues se viene la violenta. Se viene el susto. Está hecho. O sea, no me lo que... Ya me voy. Pero eso sí. Como caiga, Ney. También me voy. ¡Ve lento, ve 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 lento! ¡Vamos! 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 Oye, bucadísima ola. A ver si hemos palmado de la última, tío. Bueno, pero más alfada ese se puede ver. Vale, está guay. Recordaros. Sorteo para todos aquellos del canal que estéis suscritos, que dejéis me gusta en este vídeo, que pongáis el comentario, denéis chafa intros y que compartáis el vídeo, entráis en el sorteo de una carret line con esta track súper guapa. Y para los miembros del canal que apoyan el canal con su dinero, por amor al arte, también tenéis sorteo, que es la M4A4 Hellfire con esta track. Lo único que tenéis que estar es suscritos de pago, como la suscripción de Twitch o en el canal. Y ya está, se hace desde ahí, desde unirse, desde hacerse miembro o yo qué sé cómo se llama. Nos vemos, mil besos y hasta la próxima. Sorteo a todos para el sorteo, ¡adiós!